Cambios en el canal. Y me tomo una Cuba libre. Tantita congruencia, por favor. Hola, gracias por acompañarme en este video. Antes de comenzar a dar mi opinión sobre lo que está sucediendo en Cuba, quiero decirte que tuve que quitar todos los enlaces de mis videos previos. Me gustaba, y me parecía correcto, compartirte enlaces de interés porque soy de la idea que el conocimiento tiene que ser para todos y que los videos que tratan un tema en específico se enriquecen si pones enlaces que incentiven la curiosidad de las personas para conocer a profundidad dicho tema. Pero dentro de las políticas esta plataforma no está permitido. Y como no puedo estar verificando que cada enlace no tenga programas peligrosos o que cumplan con las políticas y debido a que otros canales también ya han recibido advertencias, pues ya no pondré ningún enlace de fuentes externas a esta plataforma. Por lo que veo, también tendré que ser más escueta a la hora de responderles a sus comentarios porque parece que eso también se está considerando como spam. Ni modo. Así las cosas. Bien, entro de lleno para decirle a los que aún siguen defendiendo las dictaduras comunistas o de cualquier otro tipo que tengan tantita congruencia. Mira, conozco a una persona que defiende el sistema de gobierno de Cuba desde siempre y lo menciono porque representa la incongruencia en su máxima expresión. Porque esta persona es miembro de un club privado al que muy pocos pueden darse el lujo de pagar esa membresía. Todos sus hijos fueron a universidades privadas. Él siempre trabajó en la industria privada, misma que le ha permitido tener una vida muy cómoda. El hombre está muy viajado y puede ir a Costco a llenar su congelador con muchos productos, con lo que se le antoje. Y viene a decirme que lo que está ocurriendo en Cuba es por culpa del bloqueo de Estados Unidos. No, de verdad que es no tener ni vergüenza, ni idea de lo que habla él y toda la bola de gente que se ha lanzado a las redes sociales a apoyar el sistema castrista. Todos tuiteando desde sus iPhones. Hay que tener un poco de vergüenza y congruencia. La gente en Cuba está harta y está protestando porque tiene hambre, hambre de alimento, hambre de libertad, porque no hay medicinas, no tiene lo básico. Y cualquier irresponsable con playerita del Che Guevara, pues que viaje a Cuba para que vea con sus propios ojos lo que quedó de esa isla después de 62 años de dictadura. El comunismo ha demostrado que es un cáncer y un fracaso en donde sea que se haya impuesto. La gente sale en oleadas huyendo de cualquier dictadura al paso del tiempo. En la querida Venezuela, se estima que 6 millones de venezolanos han tenido que huir de su país. En la dictadura de Erdogan en Turquía, lo mismo. Los turcos huyen de su país. Los cubanos huyen de su país. Un gobierno en donde la gente tenga que seguir huyendo o saliendo de su país para buscar mejores oportunidades es un rotundo fracaso. Pero hasta en eso hay diferencias. No es lo mismo dejar tu país por necesidad económica exclusivamente que dejarlo porque estás bajo una dictadura. La gente incongruente no tiene ni idea de lo que es vivir en una dictadura. Y no la tienen por cerrados, por irresponsables, por ignorantes. La realidad está a la vista. Todos podemos enterarnos de lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Cuba, en Nicaragua, en tantos otros países en donde existe una dictadura, independientemente de la ideología política. Pero, en este caso, los cubanos han padecido lo peor de una dictadura y lo peor del comunismo. La gente como la que te comento es la misma que ha votado por lo que tenemos ahora en México. Gente que defiende esas barbaridades, pero desde la comodidad de un capitalismo. Sí, un capitalismo fallido en muchos sentidos, pero al fin y al cabo, un capitalismo que permite que gente como esa viva como quiere vivir. Que pueda comer en su club privado. Que pueda comprar el auto que quiera. Que pueda enviar a sus hijos a universidades de prestigio. Que pueda viajar cuando se le dé la gana. Beneficiarse de una industria privada que le da trabajo, casa, sustento y placeres de todo tipo. El comunismo es un cáncer que lo acaba todo. Y las dictaduras que acompañan esa ideología acaban con la esperanza. Acaban con la libertad. Acaban con el espíritu de la gente. Los dictadores están cortados, todos, con la misma tijera. Todos tratan de hacerle creer a la gente de escasos recursos que será el gobierno quien los saque de su miseria. Les da el pescado, como quien dice, pero no los enseña a pescar. La gente en Cuba está hablando y no se van a callar. Y así será con las otras dictaduras. La gente ya se hartó de callar. Ya se hartó de aguantar. A los que tienen la poca congruencia de defender lo indefendible, dejen su espacio en sus países que aún gozan de libertad y vayan a recibir a Cuba, a Venezuela o en cualquier otro que tenga un dictador en el poder. Dejen sus comodidades que tienen actualmente. A ver si en carne propia les entra la razón y la congruencia. Aquí en México, una política del partido en el poder tuiteó a favor del régimen en Cuba. Pero eso sí, en Twitter sacan una foto de la misma política con su asistente cargándole varias bolsas de Chanel y otras marcas de lujo que adquirió en un centro comercial de prestigio. Así que si para quienes me preguntaron si yo estaba a favor de la protesta o a favor del comunismo o de estas dictaduras, pues ya lo tienes. Y vuelvo a repetir, el comunismo ha demostrado a lo largo de la historia su fracaso. Y quiero recordar que los dictadores no llegan solos. Es la gente la que los pone, la que confía en ellos, la que les aplaude. Piensen en eso, porque una vez que se instalan, es muy difícil quitarlos de allí. ¡Ojo con eso! Por una Cuba libre, por una Venezuela libre, por un mundo libre de estos parásitos, brindo y envío mis mejores deseos para toda esa gente que en estos momentos está padeciendo en diferentes partes del mundo a causa de estos malandros y que sin embargo tienen la valentía para levantar la voz y exigir sus derechos, el derecho fundamental de cualquier ser humano que es la libertad. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.